Cuando un gran amor se va, se perdió las ilusiones, solo queda soledad dentro de los corazones. La alegría se acabó, la tristeza se apodera, cuando se pierde un amor, cae en castillos de arena. Y no tan ganas de llorar por ese amor que ya se fue, no volverá y ya no habrá otra ilusión. Y no tan ganas de llorar por ese amor que ya se fue, esa alegría de una canción, canción de amor. La alegría se acabó, la tristeza se apodera, cuando se pierde un amor, cae en castillos de arena. Y no tan ganas de llorar por ese amor que ya se fue, no volverá y ya no habrá otra ilusión. Y no tan ganas de llorar por ese amor que ya se fue, esa alegría de una canción, canción de amor. Gracias. 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 Gracias.